Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Paloma y es la hora de tomarse la píldora de inglés. ¿Conoces a los falsos amigos? No, no me refiero a ese amigo que te ríe todas las gracias y te pone buena cara y después te da la apuñalada por la espalda. Estoy refiriendo a los false friends en inglés. ¿Sabes cuáles son? Exacto, esas palabras que se parecen mucho a otras palabras en español, pero que no tienen nada que ver con lo que significan en español. Pues esos son nuestros false friends y hoy te voy a enseñar algunos para que no metas la pata. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate, que te lo cuento. Hoy te voy a presentar 5 falsos amigos en inglés que te pueden hacer meter la pata en alguna situación. El primero, large. Si pensabas que large significa largo, el falso amigo te la ha colado, porque large significa grande, amplio. Puedes decir, por ejemplo, this room is really large. Esta habitación es verdaderamente grande. Y entonces, ¿cómo decimos largo? Largo es long. There is a long road. Hay un largo camino. Número 2. ¿Qué dirías que significa library? ¿Librería? No, te la ha vuelto a colar el falso amigo. Librería es bookshop. Library significa biblioteca. Por ejemplo, puedo decir, I took this book from the library. Me llevé este libro de la biblioteca. Número 3. Exit. Exit puede parecer éxito. Pues nada más lejos de la realidad. Éxito es success. Mientras que exit, lo que significa realmente, es salida. Por ejemplo, I can't find the emergency exit. No puedo encontrar la salida de emergencia. Número 4. Argument. ¿Sabes lo que significa? ¿A qué te suena? ¿Argumento? No, no es argumento. Argumento de una peli o de un libro es plot. Entonces, ¿qué significa argument? Pues te va a costar creerlo, pero argumento significa discusión. Sí, sí, discusión. We never have arguments. Y número 5. Actual. Si pensabas que actual significa actual, me parece que no has detectado este falso amigo. Actual equivale en español a real. Por ejemplo, This is the actual situation of the country. Esta es la situación real del país. Y para decir realmente, decimos actually. Por ejemplo, This is what actually happens. Esto es lo que pasa realmente. Actual se dice current. This is the current situation. Esta es la situación actual. Por lo tanto, currently equivale a actualmente. Es lo mismo que decir at present, en el presente. Así que no te dejes engañar más por estos false friends. Ya los hemos desenmascarado. ¿Por qué no me dejas en los comentarios los false friends que tú conoces? Si te ha gustado la píldora de hoy y has aprendido algo nuevo, déjame tu like. Y no olvides suscribirte para no perderte más píldoras de inglés. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!